Hay algo relacionado con el proyecto Atariado.es que te puedo asegurar que me aterroriza totalmente que vaya, me da miedo, me da pavor y es básicamente tu frustración no tu frustración respecto a la vida en general o respecto a un aspecto de la vida que no tenga ninguna relación con Atariado.es sino tu frustración relacionada precisamente con este proyecto, con Atariado.es en el sentido de, por ejemplo, cuando lees un artículo que no entiendas nada del artículo no porque sea complejo o porque tú no tengas la capacidad para entenderlo sino porque yo lo haya expresado mal no solamente esto, sino también otro de los aspectos que me da miedo o que te podría causar frustración básicamente es que sigas los pasos que he indicado para hacer cualquier cosa y no consigas el objetivo final por la razón que sea porque me he comido algún paso, porque no lo he detallado suficientemente cualquiera de estos va a llevarte a la frustración igual que te digo con este tipo de cosas, también te lo digo con las aplicaciones que implemento vaya, que no puedas instalarte una aplicación que la aplicación te la consigas instalar pero no funcione que funcione pero que no te dé los resultados que esperabas o que tenga tantos errores que aquello sea ingobernable cualquiera de esas situaciones me produce temor porque al final lo que te lleva a ti es una frustración y la frustración lo único que hace es separarte de mi objetivo principal que es que estés a gusto en Linux, que disfrutes con Linux, que lo pases bien con lo cual en este sentido lo que necesito es tu ayuda tu ayuda para que en caso de que encuentres un error en un artículo un error en una aplicación me lo reportes cuanto antes para intentar solucionarlo en fin, que voy a tratar un poquito sobre esto de la frustración pero desde otro punto de vista con un nuevo capítulo de preguntas y respuestas soy Lorenzo y esto es Atarea.es este es el episodio número 206 un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí bueno, como de costumbre y como todos los jueves vengo haciendo quería contarte en qué ando metido para que sepas lo que encontrarás en los próximos días respecto al tema de artículos bueno, pues voy a casco porro, como aquel que dice por un lado voy un poco retrasado con el tema de los artículos bueno, de los capítulos relacionados con los dos tutoriales que ahora mismo estoy llevando entre manos básicamente el de crear diálogos para tus scripts en VAS o en cualquier otro idioma y por otro, bueno, más que idioma, lenguaje de programación y por otro lado, continuar con el tutorial de Ansible la verdad es que estoy a punto de terminar el capítulo sobre JAD que es otra herramienta para crear cuadros de diálogo con una interfaz muy interesante este es básicamente relacionado con GTK o implementado con GTK pero no lo tengo terminado y la verdad es que estos capítulos de este tutorial de diálogos me cuestan bastante porque por un lado tengo que profundizar en todas las posibilidades que me ofrece cada una de las opciones de la herramienta por otro lado tengo que probar cada uno de los ejemplos que pongo evidentemente y por otro lado tengo que hacer capturas de pantalla con lo cual al final se convierte en un trabajo bastante tedioso no sabía que iba a llevarme tanto trabajo si no a lo mejor me lo hubiera planteado y luego por otro lado en el tema de Ansible pues todavía no tengo terminado el capítulo que esperaba haber terminado la semana pasada la verdad es que la semana pasada me lié con el tema del tutorial bueno, del artículo sobre túneles SSH y es una verdadera lástima pero la verdad es que fue muy interesante y me ha dado pie a otra cosa y es que voy a hacer una extensión para Nomeshell vaya, que la tengo bastante adelantada que lo que consigue es crearte o gestionar esos túneles SSH directamente desde una extensión para Nomeshell que va a ser súper sencilla y pues muy fácil de hacer en este sentido pues relacionado con el tema de las aplicaciones pues ya te puedes imaginar que estoy completamente liado con la actualización a Nomeshell la verdad es que estoy muy contento porque ayer lunes bueno, estoy diciéndolo mal el lunes realmente la gente de Nomeshell bueno, de Nome aprobaron todas las extensiones que había hecho durante el fin de semana creo que al final eran 4 o 5 extensiones y las aprobaron todas rápidamente esto es una de las cosas que siempre vengo echando en cara a cualquier tienda de aplicaciones que tiene que ser súper, súper diligente con el trabajo de los desarrolladores no por mí sino porque al final si lo que buscas es que un desarrollador trabaje para ti de manera gratuita porque eso es al final lo que hace bueno, es una especie de simbiosis pero es así pues tienes que ponerle las cosas muy fáciles y si no le pones las cosas muy fáciles al final el desarrollador va a cambiar de plataforma se va a ir a otro sitio o va a hacer otra cosa que le resulte más productiva o le resulte más agradable y en este sentido pues pienso sinceramente que la gente de Nomeshell lo está haciendo bueno, de Nome, perdón otra vez lo está haciendo muy bien bueno, vamos directamente al turrón que enseguida me enrollo con todas estas cosas y lo que quería era contarte un poco sobre esto de las preguntas y respuestas que he llevado unas semanas sin ofrecerte así que voy directamente al grano ¿cómo instalar? la primera pregunta que es una pregunta que hace José dice o es referente a cómo instalar una aplicación de un repositorio PPA lo cierto es que en muchas ocasiones te puedes encontrar ya sea porque estás en otra en otra distribución que no sea Ubuntu o porque no admite esto de los repositorios PPA o porque simplemente quieres probar e instalar una ¿cómo se llama? un paquete sin necesidad de añadir al repositorio esto es completamente lícito si simplemente lo que quieres hacer es probar una aplicación pues chico bájate el paquete lo instalas lo pruebas y si te convence pues ya directamente añades al repositorio como he dicho en muchas ocasiones creo que aquí lo he repetido bastantes veces la ventaja de tener un repositorio es que básicamente vas a tener las aplicaciones que te instales actualizadas siempre y cuando el repositorio sea un repositorio oficial o sea un repositorio bueno básicamente el mío es oficial en tanto en cuanto estoy ofreciendo las aplicaciones que yo desarrollo más alguna que no tiene nada que ver pero bueno la operación es bastante sencilla José me preguntaba si o cómo podía instalar PDF Tools en Debian Buster bueno esto es tan sencillo y lo dejo una nota o lo dejo en las notas del programa en las notas del podcast cómo lo puedes hacer básicamente se trata de dirigirte a launchpad.net a tareao barra vaya dejo el enlace en las notas del podcast y luego buscas el paquete de que más adecua a tus necesidades o a tu a lo que tú tienes ¿no? por ejemplo en Debian pues dependiendo de la versión de Debian puedes buscar la versión de Ubuntu más adecuada o simplemente intentar a ver si se instala o no se instala una vez hayas descargado el paquete de Debian lo único que tienes que hacer es ejecutar en un terminal sudo dpkg menos i y el paquete en concreto José me preguntaba sobre cómo podía instalar Nautilus PDF Tools aunque no tenía yo claro si lo que quería era Nautilus PDF Tools Nemo PDF Tools o Caja PDF Tools para cualquiera de estos tengo el paquete correspondiente con lo cual dirigiéndote exactamente a la URL que te indico pues te lo descargas y ya está en algunas ocasiones una vez descargado el paquete Debian puedes haciendo doble clic directamente que se instale te pedirá evidentemente derechos de administrador porque vas a instalar un paquete pero es así de sencillo la siguiente de las preguntas la hace Luca y el correo que me envió que era un correo bastante llamativo porque decía seguro que te gusta él bueno hace algún tiempo hablé sobre los expansores de texto en concreto hablé sobre Expander él Luca al ver ese artículo o a ver ese podcast me recomendó que probara un expansor de texto que él estaba utilizando y que le gustaba muchísimo que es Expansor es un expansor de texto que está desarrollado en Rust creo recordar la verdad es que tal y como le comento yo a Luca lo he probado en un par de ocasiones y en ninguna de las ocasiones me ha funcionado bien no sé por qué supongo que será por la versión de Ubuntu que tengo o por la razón que sea pero a mí no me ha funcionado pero claro me ha llamado tanto la atención que a él le haya funcionado tan bien que vaya que te lo recomiendo por si lo quieres probar en las notas del podcast te dejo exactamente como se llama para que lo busques y lo puedas instalar lo cierto es que esto de los expansores de texto para mirando desde el punto de vista de la productividad es algo brutal porque te permite concentrar determinadas palabras claves y con eso pues que expandiendo el texto puedas rellenar pues a lo mejor una respuesta a un correo que te están preguntando cualquier cosa por ejemplo los datos de tu dirección para hacer un envío en fin cualquier cosa y ahorra muchísimo tiempo en el caso de por ejemplo responder o en el caso de soporte te permite tener respuestas enlatadas respuestas que ante la misma pregunta siempre puedas responderla de una manera más sencilla y rápida lo cual siempre va a tener un efecto de cara al usuario o de cara a tu cliente pues de rapidez presteza en fin que va a ser fantástico la siguiente pregunta la hace Dani y es referente a Traffic la verdad es que Traffic ya lo he dicho en repetidas ocasiones es un servicio que me encanta muchísimo por todas las posibilidades que me está ofreciendo últimamente tengo varios VPS contratados actualmente y en todos los VPS ahora por vaya por sistema tengo instalado Traffic y detrás de Traffic pues tantos servicios como me hacen falta así Dani lo que decía en su correo era a ver si lo puedo leer completo dice quería comentarte preguntarte otra cosa bueno el correo venían más cosas pero tampoco es cuestión de sacarlo aquí dice ¿sabes si es posible con Traffic hacer que apunte a otro equipo de la red que tenga el servicio en cuestión? a ver si me explico por ejemplo teniendo el .80 del router apuntando al equipo local 192.168.0.30 que es donde está el Traffic supongamos que tengo una segunda Raspberry con el 192.168.0.60 con un Docker con C-Files mismamente ¿sabes cómo se le indicaría a Traffic que redijera el dominio ejemplo dominio.com a dicho segundo equipo? bueno Traffic tiene para esto una fórmula o una figura disponible que es el Load Balancer que te permite apuntar a otros servidores y además con la gran ventaja de que te permite apuntar a otros servidores no solamente a uno sino que te permite apuntar a varios quiero decir que con el mismo Load Balancer puedes apuntar a varias IPs que te pueden servir el mismo contenido ¿vale? la verdad es que es bastante sencillo de implementar y funciona fantásticamente con lo cual es una solución pues para tener una salida hacia internet de varios servidores está muy interesante yo la verdad es que es algo que es recomendable y que seguro que te va a funcionar bueno cualquier cosa que venga de Traffic te va a funcionar fantásticamente porque la verdad es que es una delicia es una maravilla y eso que que es un un servicio que no he descubierto hace tanto tiempo pero es que funciona de maravilla la siguiente pregunta es de Ernesto y es referencia o hace referencia a que My Weather Indicator no abre automáticamente inicialmente yo pensé que esto era un error propio de Linux Mint o propio de alguna versión de algún derivado de Ubuntu o no sé qué pero gracias a que le dije que ejecutara bueno vaya que viera exactamente algunas pautas que le marqué para definir exactamente cuál era el problema a que se debía pues esto me hizo probarlo también en mi propio equipo cuando me di cuenta que había un archivo que no había distribuido con con el paquete de My Weather Indicator un desastre total no sé cómo me ha podido suceder esto la verdad porque mira que siempre tengo cuidado con este tipo de cosas pero bueno al final esto es lo que venía diciendo en la introducción del podcast esto es una de las causas que más frustración me producen que algo que debería de funcionar súper sencillamente no funcione la verdad es que es muy pero que muy frustrante y por eso la introducción del podcast directamente ya te he pedido por favor que en caso de que detectes cualquier error en un artículo o cualquier problema en una aplicación pues me lo digas cuanto antes para intentar solucionarlo y que otros usuarios pues no tengan esa desagradable experiencia de usuario en fin que es algo que te voy a agradecer eternamente o por lo menos durante mucho tiempo eso seguro la siguiente pregunta es referente a las acciones en las esquinas y Dani pregunta hola Lorenzo como siempre lo primero darte las gracias por todo lo que haces a lo que iba te pregunto te pregunto esto porque sé que tienes un programa para el control del Synaptics por lo menos eso creo recordar mi portátil es un HP y en la esquina superior izquierda tiene un puntito que en Windows si haces doble tap en él se apaga y si haces doble tap de nuevo se enciende si no me equivoco en Linux también se puede programar acciones en las esquinas por ejemplo si no me equivoco se puede poner que lance el botón derecho en la esquina inferior derecha y cosas por el estilo ¿sabes cómo se podría hacer esto que te comento? encender apagar bloquear desbloquear el Synaptics con un doble tap bueno lo cierto es que yo esto no lo he hecho nunca no lo he hecho nunca y ahora vas a entender por qué básicamente por el tema de tener que desplazar el ratón a una esquina yo ya he dicho que no soy nada amigo del ratón no soy nada amigo del ratón porque al final por desplazar el ratón a cualquier punto pues va a ser siempre problemático vas a perder tiempo cuando esto se soluciona súper rápidamente con un atajo de teclado te creas tus propios atajos de teclado que eso lo vas rápido utilizando ese atajo de teclado pues haces lo que quieras sin embargo decirte que en Nomesell existe una extensión que se llama Custom Corner que lo que te permite es configurar lo que sucede cuando el ratón llega a cualquiera de las cuatro esquinas que tiene un monitor de manera que en función de eso puede ejecutar comandos cualquier comando de terminal el comando que se te ocurra vaya se trata de una extensión muy interesante como te digo a mi no me termina de convencer no me termina de convencer pero no porque la extensión no funcione bien que funciona perfectamente sino más bien por el hecho de tener que desplazar el ratón yo creo que esto se soluciona mucho mejor con el teclado como digo pero bueno aquí como todo en la vida cada uno o para cada uno pues como es eso para gustos los colores no me salía ni siquiera ese dicho que además utilizo tan frecuentemente en fin pues un poco estas son las preguntas y respuestas que tenía preparadas para este episodio del podcast espero que te haya gustado sinceramente y que lo hayas disfrutado que te sean de utilidad y sobre todo si tienes cualquier idea sugerencia pregunta vaya no dudes en formularla que va directamente al cajón para un futuro podcast sinceramente espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues en fin te agradecería una valoración ya sea en Apple Podcast o en iVoox porque esta es la manera de dar a conocer el podcast de dar a conocer este proyecto que para mí es un proyecto fundamental y supongo o espero que también lo sea para ti no fundamental pero si por lo menos importante por lo menos que rellene un huequecito en tu corazoncito duro y pétreo que digo yo en fin nada pásate por el pásate por la tarea punto es y me dejas tu opinión sugerencia idea lo que quieras recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y estupendos podcasts que puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales y poco más que decirte nada más que recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañanas y puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video